Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Jesús hace frente con valentía y libertad a la traición. Cuando todo se derrumba sigue firme. Jesús no paralizó su amor y su entrega, ni siquiera por las amenazas de muerte. Hoy nos dice que lo que se vaya a hacer hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya. No podemos postergar la entrega en el amor y en el servicio. Las obras son las que dan credibilidad a las promesas y a nuestra vida. Tu palabra es alimento del alma. Tu palabra es vida eterna. Tu palabra es alimento del alma. Tu palabra es vida eterna. Todo pasará, más tú nunca, Señor. Tu palabra llena mi ser. Todo pasará, más tú nunca, Señor. Tu palabra llena mi ser. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a cargo la bolsa del dinero, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán. Pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti, Jesús le contestó, con que darás tu vida por mí, yo te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Les saludo a todos con cariño, y quiero aprovechar para agradecer a Dios el don del sacerdocio en nuestro presbiterio diosesano. La fiesta que vivimos el sábado fue una gran bendición. Agradecer a Dios por el pueblo de Ureña y de Aguascaliente. ¡Qué fiesta tan hermosa! ¿Cómo prepararon aquella fiesta con tanta devoción, con tanto cariño? A los dos párrocos de Ureña y Aguascaliente, al padre Luis Uceche y al padre Esteban Galvis. A las autoridades y al pueblo, porque se esmeraron por celebrar la misa crismal, que es la fiesta del sacerdocio, donde todos los sacerdotes del Táchira, acompañados por primera vez por los sacerdotes de Cúcuta y el obispo de Cúcuta, renovamos nuestras promesas ante nuestro pastor diosesano, Monseñor Mario Moronta. Gracias, amigos de Ureña y de Aguascalientes, por mostrarnos su amor y su cariño para el ministerio al que hemos sido llamados, porque Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Hemos llegado a la cúspide de la cuaresma, ya viene la Pascua, y nos encontramos hoy con un tema interesante, la humildad y la paciencia del Señor. ¿Con qué humildad y con qué paciencia el Señor les dice a sus discípulos que uno de ellos lo va a entregar? ¿Y con qué humildad y con qué paciencia se lo dice a Cúdase en la cara y es capaz con su misma humildad de decirle, hazlo ya, haz pronto lo que tienes que hacer? El profeta Isaías y el Evangelio de hoy nos introducen a pensar en lo limitado que somos nosotros. Aquellos doce hombres nunca se imaginaron que uno de ellos iba a proceder con la fuerza de Satanás, dice la palabra, y entró en él Satanás. Pues somos nosotros vulnerables, limitados, andaban con Jesús para arriba y para abajo. Pedro todavía no está entendiendo lo que le está queriendo decir Jesús, a donde yo voy tú no puedes ir todavía, y sigue de necio, tratando de entender no a la manera de Dios, sino a la manera de nosotros los hombres. Y por eso, en la primera lectura, hay una frase muy importante que hasta nosotros los sacerdotes tenemos que tomarla en cuenta. En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Queridos hermanos, esto es un mensaje que debe llegar a todos, y yo lo he dicho en muchísimas predicaciones, ¿de qué me sirve a mí tirarme la de santurrón, hacer tantos esfuerzos superfluos, estando yo vacío, aparentar que soy un seguidor de Cristo, a veces buscando en la iglesia el lugar que no puedo encontrar en mi familia ni en la sociedad, para terminar traicionando a Cristo, para terminar traicionando a Cristo. Por eso el camino del seguimiento a Jesús tiene que ser un camino auténtico, donde se dan los pasos del verdadero amor. Con el Señor, un verdadero cristiano tiene que tener proximidad, y por eso hablamos del prójimo. Tiene que tener intimidad, y por eso hay enamoramiento, y tiene que tener compromiso. Pero el que no ha descubierto lo que dice el profeta Isaías, en vano gasta sus fuerzas, y ha pasado toda la vida gastando sus fuerzas, para encontrarse al final de la vida traicionando a Cristo. Nos puede pasar a nosotros las almas consagradas, y esto tiene que asustarnos, porque uno se dedica como sacerdote, o las religiosas, o los religiosos, a hacer planes pastorales, a hacer proyectos, pero si yo no estoy convencido, desde la fe, de que lo que estoy haciendo, es para mostrar a mi pueblo un Cristo vivo, un Cristo que muestra la justicia y la misericordia, si yo no creo en el Dios de la justicia y la misericordia, pues en vano estarán haciéndose los proyectos de pastoral, y los proyectos que tenga para evangelizar en mi parroquia. Si he sido catequista, si he sido misionero, si he sido evangelizador, pues en vano estoy haciendo el trabajo, si estoy buscando es mostrarme yo, si estoy buscando es hacerme propaganda a mí mismo, si quiero yo aprovecharme de la cruz, para que la gente me conozca, y para que la gente me aluda, y para que la gente me aplauda. La religión no es un partido político, el sacerdote no es un líder político, el religioso no es un líder político, la religiosa no puede caer en la trampa de querer ser popular, alcahueteando o tolerando o diciendo que nada es pecado. Nosotros hoy tenemos que discernir con claridad lo que significa la fidelidad a Cristo. Hoy en el mundo hay mucho populismo, y el populismo puede llevarnos a comprender que la religión se presta para ser amigos, alcahueteando el pecado. Para ser amigos y no decirle las cosas que están mal hechas, para ser amigos sin poner orden, para permitir que la casa de Dios se pueda convertir en cualquier otro lugar mundano, para permitir que con el sacerdocio la gente haga lo que quiera. No, la fidelidad va más allá de todo lo que significa ser popular o caer bien. Lo vemos en los docentes de hoy. Los docentes de hoy tienen miedo a que le rayen el carro, entonces por eso al que va aplazado, a propósito lo aprueban, porque le tienen miedo a un estudiante que le pueda dañar el carro. A veces nosotros tenemos miedo de predicar el evangelio verdadero. Cuando aparece, en algunas épocas del año, aparece el evangelio del adulterio. Ese día en que se lee el evangelio del adulterio, todos los curas tenemos problemas. Siempre se acerca alguien al altar a decirle a uno, Padre, ¿y para qué leyó eso? Usted no sabe que yo soy divorciado, vuelto a casar, pero esa es la palabra de Dios. Está bien, tenemos que aceptarlos con amor, tenemos que ayudarlos, pero eso no significa que yo le pueda permitir a mi feligresa, bueno, se aburrió de esta mujer, búsquese otra. Se aburrió de esa también, búsquese otra. Eso no lo podemos nosotros tolerar. Eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es lo que quiere la iglesia. Por eso, este evangelio de hoy, en la humildad y la paciencia del Señor, donde uno de los que andaba con él para arriba y para abajo es el que lo entrega y es el que lo traiciona y es en quien entra Satanás. Pero tengo que preguntarme yo, cristiano que me estás escuchando, yo mismo como sacerdote, usted religiosa que está en el convento y sé que me escuchan, yo siempre le doy gracias a Dios porque las carmelitas descalzas en los dos monasterios del Táchira escuchan Radio Natividad, pero usted religiosa hoy, ¿cómo puede entrar Satanás en mí? Cuando estoy vacío, cuando busco la religión por un escape, cuando busco la religión por un interés, cuando quiero aprovecharme de la religión para mostrarme yo, estoy vacío y Satanás hace fiesta conmigo, Satanás hace fiesta conmigo. No tengo que dar nombres ni apellidos, pero a nivel mundial ha habido hermanos que se han hecho muy populares a través de la televisión y después terminan saliéndose del sacerdocio y saliéndose de la iglesia católica se van a otra religión porque entonces no encontraron al verdadero Cristo, se encontraron fue ellos para mostrarse a ellos mismos, al pueblo que busca en nosotros es a Dios. Pero no es un problema solo de sacerdotes, es un problema de muchísima gente. Por eso hoy la humildad y la paciencia del Señor tiene que ser una característica de fidelidad a Cristo, de fidelidad a Cristo. Pero hoy por hoy a como anda el mundo y a como está Venezuela es muy difícil que nosotros cristianos queramos ser humildes y queramos ser pacientes. Esto ha sido un problema de la humanidad por los siglos. Cuando Moisés estaba en el monte Oré con el Señor esperando la ley que Dios le estaba entregando, inmediatamente abajo se llenaron de impaciencia, hicieron un becerro de oro y lo proclamaron Dios. Así es el ser humano. Aquellos que adoraban y daban gracias porque lo habían sacado de Egipto y vieron que el mar se abrió y ellos pudieron pasar y que vieron que sacó Moisés agua de una roca y que vieron que Dios les mandó pan del cielo y cuando no les mandó pan pidieron carne y les mandó codornices. Vieron los milagros de Dios y los vieron con sus propios ojos y se hicieron un becerro. Luego aquellos que el domingo de Ramos reciben a Cristo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana al hijo de David, un poco gente que lo esperaba ahí, gente desempleada, gente huérfana, gente pobre, gente con enfermedades terribles, esos mismos el Viernes Santo le van a decir crucifícalo, crucifícalo. Pues los judas no han pasado de moda y hoy muchos judas rodean al cristianismo tanto en nuestra religión católica como en las otras iglesias esperadas porque hay gente que no busca a Dios, hay gente que se busca a sí mismo y esa gente es la que hace daño hoy en la humanidad porque son luz para la calle y sombra para la casa. Cuando usted querido hermano que me está escuchando es el mismo en la casa, es el mismo en la iglesia, es el mismo delante de su mujer y es el mismo delante del cura, eso quiere decir que usted es un auténtico cristiano. Pero cuando usted es un santurrón delante del cura, cuando usted es un santurrón delante de la gente, pero en la casa le tiene miedo hasta el perro que se esconde cuando usted llega, entonces usted es un auténtico Judas en potencia, está construyendo dentro de usted un Judas y por eso le damos lugar a que el diablo entre en nosotros, a que Satanás entre en nosotros. El Señor le está dando el pan y acuerden que en ese momento fue cuando el Señor instituyó la Eucaristía en la fracción del pan, compartió, les dijo esto es mi cuerpo, después les dijo esta es mi sangre, pues también muchos que comulgan, en ese momento de comulgar, en vez de entrar Dios en ellos, pueden estar cometiendo un sacrilegio porque no van en la auténtica gracia. ¿Y qué es la auténtica gracia? Estar en paz con Dios, estar en paz con mi prójimo, estar en paz con mi familia y estar en paz conmigo mismo. Queridos hermanos, mañana ya es la víspera de la Pascua, vivamos esta Pascua con el corazón dispuesto a que entre Dios en mí, pero hoy muchos van a cambiar a Dios el Viernes Santo por una gallina en una quebrada, por un stripper en una playa o por una parrilla en una finca. Que no seamos un Judas Iscariote para ese Cristo que dio la vida por nosotros. Nos ponemos de pie.